Bienvenidas otra vez a mi canal, hoy tengo un tutorial más natural y fresco que puedo usar para un evento en el día o para la noche cuando no se quieran ver muy maquilladas y lo mejor de este tutorial es que solo es con maquillajes de farmacia, yo usé una paleta esta de acá de Milani, cada vez me gustan más los productos de esta marca, son espectacular y las sombras son tan difíciles de conseguir una buena sombra de farmacia y esta me fascinó los colores pintan, porque siento que muchas no pintan, estas pintan súper lindo y son colores básicos, me compré estas dos de acá, esta y esta, las dos se las súper recomiendo y se llaman Everyday Eyes, esta es la 05 y esta es la 02, voy a usar esta de acá, la 05 la verdad este es un look bastante sencillo, espero que lo puedan hacer, cuéntenme si lo hacen, no se les olvide suscribirse a mi canal, denme sus comentarios acá abajo y denme like si les gustó este video, empecemos este tutorial ya antes de maquillarme siempre me gusta humectarme bien la cara, ya tengo humectada desde esta mañana y ahora de primer voy a usar este de acá de Milani, se llama Prime Light me fascina porque también tiene así como un glow y también ayuda que si tiene los poros grandes se vean un poquito más pequeños, ahora si no te gusta que sea brillante tu primer, ellos también sacaron este de acá que se llama Prime Perfection, que no tiene nada así de brillo, de glow, pero sí humecta bastante y también ayuda con los poros, entonces estos dos se los súper recomiendo y ahora de base voy a usar esta de acá, esta también de Milani y hace rato quiero probar esta base y no había podido porque cada vez que la compro, me compro el color que no es o muy clarita o muy oscura, hasta ahora la base me ha parecido espectacular, tapa bastante sin ser así pesada y dice aquí que también se puede usar como corrector, como corrector nunca lo he usado, pero sí como base muy buena y se llama Milani Conceal and Perfect Two in One Foundation and Concealer Siempre empiecen con menos base y ahí van aplicando poco a poco, es mejor empezar con menos y si algo tiene granos o manchitas, ir con el corrector y ir tapando esas zonas que quieres tapar más, aquí estoy usando el Beauty Blender para difuminar la base y como mi cara y mi cuello son tan blancas comparadas a mi cuerpo, me toca tomarme la tarea literal de darlo de aquí hasta abajo para que no se vea esa diferencia de color siempre hasta el cuello y ahora de corrector voy a usar este acá, también de Milani y este se llama Retouch and Erase Light Lifting Concealer Hoy es el día de Milani, literalmente estoy tratando de probar sus productos porque me ha encantado todo lo de ellos hasta ahora, así que quiero probar más y más y más de sus productos y se aplica, lo hunde y es como una esponjita y me gusta ponerme aquí porque a veces esto se pone como un poquito más oscuro y en la mitad vuelvo otra vez con el Beauty Blender, siempre mojo en el Beauty Blender, tengo una amiga que me dijo que ella usaba el Beauty Blender y nunca lo mojaba, entonces obviamente no sentía que funcionaba tienes que mojarlo con agua y después coges una toalla o papel higiénico o lo que tengas y le sacas el agua y quede húmeda más no así súper mojada con la misma esponja le pongo arriba de ese mismo corrector y ahora como polvo voy a usar este acá, Maybelline Fit Me y este me encanta, este se llama Matte Poreless 100 es el color y es translúcido y me lo voy a aplicar con esta brocha acá de Morphe esta es la M438 me aseguro que no tengo nada de líneas antes de sellarlo y literalmente estoy poniendo bastante producto en la brocha y hago así pulsada, quiero que me quede un poquito marcado y bastante blanco por si, como me voy a maquillar los ojos después, por si se me cae algo después simplemente lo quito entonces a propósito lo estoy dejando bastante blanco bastante polvo abajo y aquí estoy sellando todas las partes que me puse el corrector lo voy a pasar por encima ahora con una brocha más grande lo voy a pasar en toda la cara y ahora vamos por los ojos vamos a maquillar y después te llevamos el resto de la cara y ahora vamos a usar estas sombras de Milani entonces tiene dos que son completamente mate y el resto son con un poquito de brillo entonces voy a empezar mi color transición va a ser este de acá y voy a usar mi brocha favorita para difuminar que es esta de acá de Morphe, la R37 y Morphe es una marca que las brochas son baratas te puedes comprar varias brochas y es súper económica y buena calidad y me voy a aplicar en toda la cuenta y ahora voy a usar este color de acá que es un poquito así como naranja y usando la misma brocha la R37 de Morphe y este me lo voy a poner un poquito más concentrado en la parte de afuera para darle un poquito de color y voy a usar esta brocha de acá esta es la de Morphe bastante compacta y esta es la 167 M167 de Morphe y le voy a poner un poquito de spray fijador este de Maybelline que se llama Master Fix Wear Boosting Setting Spray ahora si no tiene este o cualquier spray sellante lo que hace es que le pone un poquito de agua a la brocha y le voy a poner este color de acá ya con la brocha un poco húmeda y me lo paso en la parte donde no he tocado en todo el párpado móvil la vuelvo otra vez con la misma brocha con la R37 de Morphe la que usamos al principio y cojo un poquito de los dos colores del color transición y el que es más naranja estos dos los combino y me vuelvo a pasar la brocha siempre para difuminar un poquito eso ahora voy a usar este de acá voy a ponerme justo debajo de las cejas y ahora voy a usar esto de acá este va a ser también el iluminador que vamos a usar y esto es de Maybelline se llama Glow Down es una sombra pero lo estoy usando últimamente como iluminador y me ha fascinado y esto me lo va a poner justo acá en la mitad y acá adentro siempre me gusta poner un poquito así como de iluminar esta zona aquí esta zona acá siento que se ve muy muy bonito el ojo así entonces lo pueden hacer con la mano o con una brocha lo que prefieran entonces voy a poner un poquito en la mitad para iluminarlo ahí y esta brocha tiene un poquito todavía de spray fijador de spray sellante entonces obviamente queda un poquito más metálico también le pueden poner más a la brocha si quieren ese efecto cualquier iluminador pueden usarlo para hacer eso ahora con una brocha más pequeñita como esta esta es la de Sigma la E30 voy a coger otra vez ese mismo color de Maybelline el Glow Down y me la voy a poner en el lagrimal entonces aquí voy a limpiar un poquito ahora usando esta misma brocha la Sigma E30 voy a coger los primeros colores que usamos al principio este color transición primero y después que me ponga ese voy a poner este de acá empezando de afuera hacia adentro ahora me voy a poner el que es más naranja y ahora con esta brocha no tengo nada de producto simplemente estoy difuminando con una brocha para difuminar y lo pasan abajo para que sea un poquito más suelto y ahora de pestañina voy a usar esta acá de L'Oreal que se llama Voluminous Lash Paradise y ahora las pestañas falsas que voy a usar son estas de acá de Ardell son las Demi Whispies son bastante natural pero creo que este look sea así natural no tan pesado por eso escogí estas de acá esta me encanta y también son de farmacia y yo me las pego con esta goma acá la Duo Adhesive I Lash Adhesive Clear White me las pongo y vuelvo enseguida bueno ya cuando tengo las pestañas puestas me voy a pasar un poquito de gel o delineador lo que le quede más fácil negro justo o sea bien delgadito simplemente para que no se vea y sea mucho más natural las pestañas me voy a poner un poquito de este gel de Maybelline y me lo voy a pasar justo encima de la pestaña y ahora me voy a poner este delineador blanco justo debajo este es de la marca Maybelline de la colaboración con Gigi Hadid cuando compré las cosas de ella también me compré este de acá que es como un color blanco o eso voy a poner un poquito acá abajo ahora terminemos con la cara ahora para hacer contouring voy a usar esto de acá de L'Oreal el Impalvo Pro Contour y esto viene con una brocha que no se la recomiendo creo que es la brocha más mala que he visto como bastante tesa no sé y voy a usar este de acá que es el lado para contour este voy a pasar un poquito de la nariz a los lados si la ponen por acá el contouring lo hacen por acá se va a ver más ancha la nariz no sé para que tengan eso que ayuda que mucha gente lo pone por acá entonces en vez de hacer el efecto que quieren están anchando la nariz y ahora de bronceador mi favorito el de Piscition Formula el Butter Bronzer me fascina me fascina este bronceador de farmacia y me voy a aplicar en la parte donde me hice contouring pero mucho un poquito más suelto y ahora de blush voy a usar otro de mis favoritos este es de Milani y este es 05 luminoso ahora voy a poner el spray en toda la cara y voy a usar el de la cara de iluminador este de acá que usamos para acá arriba en el ojo y se llama Glow Down y ahora de delineador para los labios voy a usar este de Milani que se llama 09 Spice este de acá que es como un cafecito y me lo voy a poner en toda la boca y ahora voy a usar este de acá es un pintado líquido pero mate de la marca NYX me fascina los pintalayos de esta marca y este se llama Abu Dhabi bueno ya terminamos espero que les haya gustado este tutorial y que lo hagan comentenme abajo si ustedes son las que les gusta maquillarse así mucho más natural o un maquillaje súper intenso espero que les haya gustado les mando muchos muchos besos y nos vemos en el próximo chao o un maquillaje y nos vemos en el próximo